21 expresidentes de América Latina y España se solidarizaron con el expresidente Álvaro Uribe por la detención domiciliaria que le dictó la Corte Suprema de Justicia. Los exmandatarios piden que Uribe pueda defenderse en libertad. A través de una carta, un grupo de exgobernantes, entre los que están Andrés Pastrana, José María Aznar, Mauricio Macri, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ricardo Martinelli, entre otros, le manifestaron su apoyo al expresidente Uribe, quien fue cobijado con medida de detención domiciliaria. Por lo que hacemos nuestras las palabras del actual presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, una persona que ha tenido el honor de presidir este país debe poder defenderse en libertad. En la misiva, los exmandatarios también criticaron a los integrantes del ahora partido Farc. Celebran como logro la prisión domiciliaria del expresidente. Mientras ayer defendían ante sus compatriotas la libertad otorgada por la misma sala de la Corte a su camarada, Seussis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, acusado de narcotráfico. Por último, los expresidentes advirtieron que la democracia y el Estado de Derecho quedan gravemente afectados cuando se manipula la garantía y tutela universal de los derechos humanos.